Para hablar de un tema muy preocupante y el del bullying, el del bullying y una ley que se acaba de sancionar en la provincia de Buenos Aires, ¿servirá para prevenirlo? De eso vamos a hablar ahora. Ya, déjame en paz. ¡Ay, mía! Ya llegó el cuatro ojos. ¡Ay, mía, mía! ¡Qué trueno! ¡Mirro, quizás sea! ¿Y ahora qué le hacemos? En la provincia de Buenos Aires, el Estado decidió hacer algo. Por eso, el Senado bonaerense acaba de sancionar una ley anti-bullying. Desde ahora, todas las escuelas de la provincia deberán contar con un acuerdo de convivencia para abordar la conflictividad social. Un protocolo con pautas claras sobre límites y sanciones elaboradas en cada establecimiento, de modo participativo por la propia comunidad educativa. La norma compromete a los adultos en el abordaje de la conflictividad, obliga a brindar asistencia mediante una línea telefónica gratuita y una página web, y promueve campañas publicitarias preventivas. ¿Cómo deben ir vestidos los estudiantes? ¿Qué se hace con el celular? ¿Está permitido filmar con celulares dentro del aula y subirlas a YouTube sin la autorización de los alumnos y los docentes incluidos? Cuestiones cotidianas así deberán quedar establecidas en el acuerdo. Según la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Gobierno Provincial, se presentaron cinco casos de bullying por mes en 2014 y en lo que va de 2015. En cambio, los casos que ocurren pero no se denuncian no aparecen en las estadísticas. Era hora de que el hostigamiento entre estudiantes abandonase la categoría de situación aislada para transformarse en una cuestión de Estado. Y para hablar del tema estamos con Guillermina Rizzo, ella es integrante de la ONG Ciudades Sin Bullying, con sede en la ciudad de Bahía Blanca. Muchas gracias por venir. Un placer, gracias. Ahora, tema complejo, ¿no? ¿Hay más casos o se ven más casos porque las redes sociales permiten la difusión de otra forma o los medios de comunicación se están ocupando de la temática? Es un poco y un poco. Si uno toma como punto de partida la masacre de Carmen de Patagones, que es lo que le da visibilidad en los ámbitos académicos a este tema... En el 2004. En el año 2004, estamos hablando de hace 10 años, nos damos cuenta que hay mayor difusión respecto del tema, no solo en el ámbito escolar, sino en todo el entramado social. Desde nuestra asociación civil tenemos un estudio base con 2.000 casos en el año 2010, lo comparamos este año sobre 1.700 casos y de un 19% vemos que hay un crecimiento del 40%. Ahí es donde se enciende una señal de alarma porque decimos hay más. Cuando vos mirás los daños psicológicos, se mantienen en los mismos valores. Con lo cual nuestra conclusión es que si bien hay un aumento, es porque el tema ahora se lo conoce, se lo difunde, entonces la gente cuando algo se la conoce puede enunciar y denunciar el fenómeno. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenirlo o para ayudar a las chicas o a los chicos que están padeciéndolo en el ámbito escolar y en otros ámbitos de sus relaciones interpersonales? ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Este tipo de ley como la que se aprobó en la provincia de Buenos Aires sirven para algo? Deberían servir, al menos creo que cuando el diputado Feliu redacta esta ley, lo hace desde esa intención. Hay una a nivel nacional que se aprobó creo que en el año 2013 o el año pasado de Mara Brauer, ¿no? En el mes de septiembre del 2013. El tema es como todo, nuestra sociedad está arreglada porque es ordena y te dice la ley que no hay que pasar el semáforo en rojo, ahora vos después lo transgredís. Entonces, por un lado esta ley va a enmarcar, pero también hay que ver después cómo se le aplica porque lo que no podemos perder de vista es que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires a nivel de escala es el segundo más grande a nivel de América Latina. Entonces, mi preocupación es que porque hay una ley, dicho en términos vulgares, hacer la plancha porque ahora hay una ley. Claro, pareciera que se aprueba la ley y se soluciona el problema, no, hay que aplicarla. Hay que aplicarla. Hay que capacitar seguramente a quienes tienen que trabajar en el tema. Y vos fíjate que la ley, ¿qué es lo que dice? Va a tener que haber contratos de convivencia, pautas de convivencia de forma participativa. Hoy no es fácil que la escuela sea el ente que convoca a padres, a docentes para elaborar pautas porque sabemos que hay una fisura entre lo que es la familia y la escuela. El docente dejó de ser la persona con la autoridad para poner ciertos límites y en casos los padres se enojan cuando a veces el docente pone un límite. Entonces, en líneas generales es un avance, pero el tema es que el bullying es una temática social que no solo emerge en la escuela. Claro. Yo la miro desde la enfoco o desde la asociación civil la enfocamos como una cuestión de derecho. Si esto vos lo mirás por el lado de la justicia, porque a veces hay padres que dicen hay que hacer una denuncia, hay que castigar al chico que agrede, me parece terrible. Estás judicializando un tema que es social. Entonces, si vos partís de la base de que el chico es un sujeto de derecho y de derecho al aprendizaje, el clima escolar tiene que estar garantizado para que el chico pueda aprender. Guillermina, te propongo que escuchemos al diputado Marcelo Feliú, autor de esta iniciativa que se acaba de aprobar en la provincia de Buenos Aires. Diputado, Mariana Carvajal la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, está la ley, estábamos conversando acá con Guillermina, que sabemos que con una ley aprobada es un paso, pero no alcanza. ¿Cómo hacemos para que ahora se aplique en las escuelas y, bueno, tenga algún efecto, ¿no?, frente a esta problemática que es tan compleja? En primer lugar, quiero decirles que la doctora Rizzo es cotarránea mía, es de Bahía Blanca y tal vez sea la profesional que más conoce estos temas y quien más me ha orientado a cuál debería ser el criterio de la ley. Así que es un gusto poder compartir estos minutos con ella. Y coincido totalmente con lo que dice, la ley es un paso adelante, es un instrumento necesario, pero no suficiente. Creo que la ley, en primer lugar, es lo que hace visibilizar como una cuestión de estado la problemática del hostigamiento entre los jóvenes. Y, en segundo lugar, obliga a que el abordaje contra esto tenga que ver con una educación desde todas las etapas de la educación, desde la etapa inicial, primaria y secundaria. El abordaje que tiene que ver con toda la comunidad educativa, y a esto yo adiciono que en esa comunidad educativa hay que incorporar necesariamente a los padres. No sería suficiente que desde la escuela se pueda abordar esta problemática, educando los valores necesarios vinculados al respeto de la dignidad, las identidades, el respetar las diferencias, la no discriminación, la respuesta o la solución de los conflictos de forma no violenta, el respeto de las normas. No serviría que eduquemos dentro de la escuela, que por supuesto es imprescindible, sino también si no involucramos a los padres para que colaboren con la escuela en la educación de estos valores. Y también creo que es imprescindible que muchas veces la situación de hostigamiento, y seguramente puede ahondar mucho más Guillermina en este tema, será fuera del colegio. Por lo tanto, esto debe necesariamente ser coordinado con quienes están en contacto con la realidad cotidiana de los menores, y en esto tiene una enorme responsabilidad los servicios locales de protección de derechos de niños y adolescentes que funcionan en cada una de las municipalidades, que tal vez son los que pueden captar situaciones de violencia o de estigamiento, no solamente para prevenir, sino para trabajar en caso de que esto se concrete. Por eso coincido en que la ley es un paso adelante, pasa a ser una obligación del Estado, en este caso del Estado provincial, y obviamente hay que avanzar con una muy buena reglamentación para que efectivamente la ley tenga su correlato en la materia preventiva y educativa en tema de hostigamiento ante los chicos. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, lo escuchábamos a Marcelo Feliu, autor de esta iniciativa que acaba de aprobarse en la provincia de Buenos Aires, y me preguntaban, a veces es muy difícil porque la persona, el chico, la chica que está sufriendo estas situaciones, no quiere contarlas o no quiere que los adultos intervengan, sus padres, o no puede, porque está presionado, porque después lo cuestionan como buchón, y entonces el hostigamiento es más grande. ¿Cómo salir de esa encrucijada? Mirá, en líneas generales, sobre todo los americanos, siempre se han enfocado en la diada, víctima, victimario. Se cuida la víctima, que a veces se la termina victimizando más, y se saca, digamos, del sistema al acosador. Nosotros, desde la asociación civil, ¿qué es lo que proponemos? Trabajar esto en la totalidad de la institución, de los conflictos, porque esto no es víctima y victimario, esto es víctima, victimario y espectadores. Claro, ¿qué pasa con los compañeros o las compañeras o el resto del grupo que no intervienen? Los espectadores tienen un rol clave, ¿por qué? Porque son esas personas que actúan o como reforzadores, o terminan ayudando a la víctima a poder salir de esa situación. Si vos esto lo extrapolás al mundo adulto, pasa lo mismo cuando una mujer es víctima de maltrato. Sola no puede salir. Sola no puede salir, se necesita de los pares que contengan. Hoy lo que se ve es que los chicos lo hacen a través de las redes sociales, y estos que son espectadores terminan arengando, subiéndolo a las redes, multiplicándolo. Pero acá hay algo que es previo a esto. ¿Y cómo hacemos para que tomen conciencia los compañeros y las compañeras? Hay que capacitar a los docentes, porque lo que nosotros vemos a lo largo de estos últimos 10 años es que a veces se carga las tintas sobre el docente, y el docente no lo puede advertir. Cuando vos haces una radiografía del bullying, hay ocho formas. Hostigamiento, que es lo más habitual a nivel mundial. Las burlas, ¿no? Las burlas, los sobrenombres, la ridiculización. La intimidación se da más en las nenas que en los varones. ¿Y cuál es la característica? Es la típica violencia silenciosa. No se ponen palabras, pero es toda gestual. Entonces el docente está concentrado, compenetrado, transmitiendo un contenido. En la última fila del salón se están mirando mal, y eso no lo puede advertir, porque no está preparada en comunicación no verbal, por ejemplo. Entonces, la manipulación, el te espero a la salida, son distintas formas que cobra el bullying y que el docente no las puede advertir. Y a nivel de los adultos, padres, te encontrás con tres respuestas que se van reiterando a lo largo de la provincia cuando recorremos distintas ciudades. Si te pegan, devolvésela. Si te molestan, aguantátela, porque esto te hace más fuerte, sobre todo en los varones. Hay todo un discurso machista muy arraigado, no llores, los varones no lloran. Y el peor de todos, tal vez por desconocimiento, es esto siempre pasó. El bullying nace con la institución misma. Lo que se desconocía hasta hace años es que los daños psicológicos para la víctima, para el victimario y para el espectador, a veces son irreversibles. Bueno, ojalá, Guillermina, que a partir de esta ley, que sea un puntapié inicial para trabajar con compromiso en las escuelas y en las familias, en toda la sociedad frente a esta problemática que sabemos, como vos decías muy bien, deja secuelas muy fuertes a futuro para las adolescentes o los adolescentes que lo están padeciendo. Muchas gracias y vamos a seguir tratándolo seguramente en otras oportunidades porque el tema lo amerita.